Capítulo 19 Las palabras de Cristo a la novia sobre cómo Dios le habla a sus amigos a través de sus predicadores y a través de los sufrimientos, y sobre cómo Cristo, que está simbolizado por un dueño de abejas, y de la iglesia por una colmena, y los cristianos por las abejas, y por qué se permite que los malos cristianos vivan entre los buenos. Yo soy tu Dios. Mi espíritu te ha guiado a escuchar, y a ver, y a sentir, y a escuchar mis palabras, y tener visiones, y sentir mi espíritu, con la alegría y la devoción de tu alma. Toda la misericordia se encuentra en mí, junto con la justicia, y hay misericordia en mi justicia. Soy como un hombre que ve a sus amigos muy alejados de él sobre un camino en donde hay una horrible brecha profunda de la cual es imposible escalar. Les hablo a estos amigos a través de aquellas personas que tienen comprensión sobre las Escrituras. Hablo con brusquedad. Les advierto de su peligro, pero simplemente actúan contrariamente. Se dirigen hacia la dificultad insuperable, y no les interesa lo que yo digo. Tengo una sola cosa que decir. Pecador, regresa a mí. Te diriges al peligro. Hay trampas por todo el camino, de la clase que te está escondida debido a la oscuridad de tu corazón. Ellos desdeñan lo que digo. Ignoran mi misericordia. Sin embargo, a pesar de que mi misericordia es tal que les advierto a los pecadores, mi justicia es tal que aunque todos los ángeles los arrastraran de regreso, no podrían convertirse a menos que ellos mismos dirijan su propia voluntad hacia el bien. Si ellos giraran su voluntad hacia mí, y me dieran el consentimiento de su corazón, ni todos los demonios juntos podrían retenerlos. Existe un insecto llamado abeja, el cual es mantenido por su señor y maestro. Las abejas muestran respeto a su gobernante, la abeja reina, de tres maneras, y derivan el beneficio de ella de tres maneras. Primero, las abejas llevan a su reina todo el néctar que encuentran. Segundo, se quedan o se van a su entera disposición, y a dondequiera que vuelan, y en dondequiera que aparecen, su amor y caridad siempre están para la reina. Tercero, las siguen y las sirven, quedándose uniformemente cerca de su lado. En recompensa por estas tres cosas, las abejas reciben un triple beneficio por parte de su reina. Primero, su señal les da un tiempo determinado para que salgan y trabajen. Segundo, ella les da la dirección y el amor mutuo, debido a su presencia y gobierno, y debido al amor que ella tiene hacia ellos, y ellos hacia ella. Todas las abejas están unidas entre sí por el amor, y cada una se regocija por las demás y por su adelanto. Tercero, se hacen fructíferas a través de su mutuo amor y de la felicidad de su líder. Así como los peces descargan sus huevos mientras juegan juntos en el mar, y sus huevos caen en el mar y rinden fruto, así también las abejas se vuelven fructíferas a través de su mutuo amor y el efecto y la felicidad de su líder. Por mi maravilloso poder, una semilla que parece que no tiene vida, brota de su amor, y recibirá vida a través de mi bondad. El maestro, es decir, el dueño de las abejas, le habla a su siervo porque está preocupado por ellas. Mi siervo le dice, me parece que mis abejas están enfermas y ya no vuelan del todo. Y el siervo le responde, no comprendo esta enfermedad, pero, si es así, te pregunto, ¿cómo puedo aprender sobre la misma? Y el maestro responde, puedes inferir su enfermedad o su problema por medio de tres signos. El primer signo es que están débiles y lentos en el vuelo, lo que significa que han perdido a la reina de quien recibían su fuerza y su consuelo. El segundo signo es que salen en horas al azar y no planificadas, lo que significa que no están obteniendo la señal de la llamada de su líder. Y el tercer signo es que no muestran el amor por la colmena y, por lo tanto, regresan a casa llevando nada y saciéndose a sí mismas, pero no trayendo el néctar alguno para poder vivir en el futuro. Las abejas saludables y aptas son firmes y fuertes en su vuelo, mantienen horas regulares para salir y regresar, trayendo cera para construir sus moradas y miel para su nutrición. El ciervo le responde a su maestro, si son inútiles y están enfermas, ¿por qué les permites que sigan y no te deshaces de ellas? El maestro responde, les permito vivir por tres razones, en vista de que proporcionan tres beneficios a pesar de que no es por su propio poder. Primero, porque ocupan las moradas que les fueron preparadas. Los tábanos no vienen a ocupar las moradas vacías ni molestan a las abejas buenas que quedan. Y segundo, otras abejas vienen y son más fructíferas y diligentes en su trabajo debido a lo malo de las abejas malas. Las abejas fructíferas ven que las abejas malas y no fructíferas trabajan únicamente para satisfacer sus propios deseos y se vuelven más diligentes en su trabajo de juntar para su reina y entre más prestas se ven las abejas malas, así recolectando para sus propios deseos. Y en tercer lugar, las abejas malas son útiles para las abejas buenas cuando se trata de la defensa mutua porque existe un insecto volador que está acostumbrado a comer abejas. Cuando las abejas perciben que se acerca este insecto, todas en común lo odian, a pesar de que las abejas malas pelean y lo odian por envidia y autodefensa, mientras que las buenas lo hacen por amor y justicia. Tanto las abejas buenas como las malas trabajan juntas para atacar a estos insectos. Si todas las abejas malas fueran llevadas y así quedaran sólo las buenas, este insecto prevalecería rápidamente sobre ellas, ya que serían menos. Por esto, dijo el maestro, es que aguanto a las abejas inútiles. Sin embargo, cuando llegue el otoño, les proveeré a las abejas que son buenas y las separaré de las malas, las cuales, si se dejan fuera de la colmena, morirán de frío. Pero si permanecen adentro y no se reúnen, estarán en peligro de la inanición, en vista de que han desatendido el recolectar la comida cuando pudieron. Yo soy Dios, y soy el creador de todas las cosas, y soy el dueño y señor de las abejas. Y por mi ardiente amor, y con mi sangre, yo fundé mi colmena, es decir, a la santa iglesia, en la cual deberían reunirse los cristianos y habitar en una unidad de fe y de amor mutuos. Sus moradas están en sus corazones, y la miel de los buenos pensamientos y afectos deberían habitar en ellos. Esta miel debe llevarse allí, tomando en cuenta mi amor en la creación y mi trabajo afanoso en la redención, y mi respaldo y misericordia que son pacientes para llamar de vuelta a la restauración. En esta colmena, es decir, en la santa iglesia, existen dos clases de personas, así como había dos clases de abejas. Las primeras son aquellas que son malos cristianos, y que no recolectan el néctar para mí, sino para sí mismos. Ellos regresan sin traer nada, y no reconocen a su líder. Ellos tienen un aguijón en vez de miel, y lujuria en vez de amor. Las abejas buenas representan a los buenos cristianos. Ellos me muestran el respeto de tres maneras. Primero, me tienen como su líder y señor, ofreciéndome la miel dulce, que es el decir de sus obras de caridad que me son agradables y que son útiles para ellos. Y segundo, me atienden según mi voluntad, porque su voluntad está de acuerdo con mi voluntad, y todo su pensamiento está en mi pasión, y todas sus acciones son para mi gloria. Y tercero, me siguen, es decir, que me obedecen en todo, donde quiera que ellas estén, ya sea afuera o adentro, o en pena o en alegría. Su corazón siempre está unido a mi corazón, y es por esto que derivan beneficio de mis tres maneras. Primero, a través del llamado de la virtud y mi inspiración. Ellos tienen tiempos fijos y certeros, noche durante la noche y día durante el día. Ciertamente ellos cambian la noche a día, es decir, la felicidad mundana con la felicidad eterna, y la felicidad perecedera en una estabilidad sin fin. Ellos son sensibles en todo aspecto, en vista de que hacen uso de sus bienes actuales para sus necesidades, y son firmes en la adversidad. Son cautelosos en el éxito, moderados en el cuidado del cuerpo, cuidadosos y circunspectos en sus acciones. Segundo, como las abejas buenas tienen un amor mutuo, de tal manera que todos son uno solo, en un corazón, hacia mí, amando a su prójimo como a sí mismos, pero también a mí sobre todas las cosas, y aún por encima de ellos mismos. Y tercero, se hacen fructíferos a través de mí. ¿Y qué es el ser fructífero, sino el tener mi santo espíritu y estar lleno de él? El que no lo tiene y carece de su miel no es fructífero, y es inútil, y se cae, y perece. Y sin embargo, al santo espíritu enciende a la persona en la cual habita, con el fuego del amor divino, y abre los sentidos de su mente, y arranca el orgullo y la incontinencia, y estimula al alma a la gloria de Dios, y al desprecio por el mundo. Las abejas no fructíferas no conocen este espíritu, y por lo tanto desdeñan la disciplina, oyendo de la unidad y del compañerismo y del amor. Están vacíos de las obras buenas, y cambian la luz del día en oscuridad, y el consuelo en la aflicción, y la felicidad en el pesar. No obstante, yo los dejo vivir por tres simples razones. Primero es para que los tábanos, es decir, aquellos que son infieles, no se metan a las moradas que ya han sido preparadas. Si los malvados fueran removidos de una vez, entonces quedarían muy pocos cristianos, y debido a su pequeño número, los infieles, siendo mayores en número, vendrían, y vivirían lado a lado con ellos, causándoles muchos disturbios. Y segundo, son tolerados para probar a los buenos cristianos, porque, como sabes, la perseverancia de las buenas personas se pone a prueba con la maldad de los malvados. La adversidad revela cuán paciente es una persona, mientras que la prosperidad hace simple el cuán perseverante y templado pueda ser. Y debido a que los vicios se insinúan a sí mismos de vez en cuando en los buenos caracteres, y las virtudes a menudo pueden volver orgullosas a las personas, se les permite a los malos que vivan a la par de los buenos, para que éstos no se enerven por demasiada felicidad, o que se duerman por la pereza, y además para que puedan fijar frecuentemente su mirada en Dios. En donde hay una pequeña lucha, también hay una pequeña recompensa. Y en tercer lugar, son tolerados por su ayuda para que ni los gentiles, ni otros infieles hostiles, puedan hacerles daño a aquellos que parecen ser buenos cristianos, sino que, en vez que los puedan temer, porque son más en número. Así que el bueno le ofrece resistencia al malo por la justicia y el amor a Dios, mientras que los malos únicamente lo hacen por la autodefensa y para evitar la ira de Dios. Y de esta manera entonces los buenos y los malos mutuamente se ayudan, con el resultado que los malos son tolerados por el bien de los buenos, y así los buenos reciben una corona más alta, por la maldad de los malvados. Los cuidadores de las abejas son los perelados de la iglesia y los príncipes de la tierra, ya sean buenos o malos. Yo les hablo a los cuidadores buenos, y yo, su Dios y su guardián, los amonesto para que mantengan seguras a mis abejas, y que ellos tomen en cuenta las venidas y las idas de las abejas, y que ellos tomen la nota de si están enfermas o saludables. Si por casualidad no saben cómo discernir esto, yo a continuación les expongo tres signos que yo les di para que lo reconozcan. Aquellas abejas que son lentas en el vuelo y erráticas en sus horas y que contribuyen con nada para traer la miel, esas son las inútiles. Las que son lentas en el vuelo son aquellas que muestran más preocupación por los bienes temporales que por los eternos. Quienes le temen más a la muerte del cuerpo que a la del alma. Quienes se dicen entre sí mismas, ¿y por qué estar lleno de inquietud cuando yo puedo tener paz y quietud? ¿Y por qué me debo de morir cuando yo puedo vivir? Estos malvados no reflexionan sobre cómo yo, el poderoso rey de la gloria, escogí no tener poder. Yo conozco la mayor paz y quietud, y ciertamente que yo soy la paz en sí misma, y sin embargo yo escogí entregar la paz y la quietud por su bien, y librarlos a través de mi propia muerte. Ellas son erráticas en sus horas, porque sus afectos tienden hacia lo mundano, y su conversación hacia la indecencia, y su trabajo hacia el egoísmo, y arreglan su tiempo de acuerdo a los antojos de su cuerpo. Las que no tienen amor alguno por la colmena, y no reúnen el néctar, son aquellas que hacen algo de buenas obras por mí, pero únicamente por el temor al castigo. Aunque realizan algunas obras de piedad, aún así no entregan su egoísmo ni tampoco su pecado. Ellos quieren tener a Dios, pero a pesar de ello, no quieren abandonar el mundo, tampoco quieren soportar privaciones ni penurias. Estas abejas son de la clase de la que se apresura a la casa con los pies vacíos, pero que su prisa no es sabia, ya que no vuelan con el tipo de amor correcto, acordemente cuando llega el otoño, es decir, cuando les llega el momento de la separación. Las abejas inútiles van a ser separadas de las buenas, y sufrirán el hambre eterna, como la recompensa por su amor y deseo egoístas. Por haber despreciado a Dios, y por sus disgustos y a las virtudes, van a ser destruidas con frío excesivo, pero aún así no serán consumidas. Sin embargo, mis amigos deberían estar en guardia en contra de tres males provenientes de las malas abejas. Primero en contra de dejar que su podredumbre entre en los oídos de mis amigos, porque las abejas malas son venenosas. Una vez que se les ha acabado su miel, entonces no queda nada dulce en ellas, y en vez de esto están llenas de amargura venenosa. Segundo, deberían cuidar las pupilas de sus ojos en contra de las alas de las abejas malas, porque son tan pontiagudas como las agujas. Tercero, deberían tener cuidado de no exponer sus cuerpos a las colas de las abejas, porque tienen púas que aguijonean agudamente. Los eruditos que estudian sus hábitos y sus temperamentos pueden explicar el significado de estas cosas. Aquellos que no pueden comprenderlo deben de ser cautelosos sobre los riesgos y evitar su compañía y ejemplo. De lo contrario aprenderán por experiencia lo que no pudieron aprender con sólo escuchar. Entonces su madre dijo, Bendito eres mi hijo, tú que eras, que eres y que siempre serás. Tu misericordia es dulce y tu justicia grande. Pareces recordarme, hijo mío, hablando figurativamente de una nube que se eleva en el cielo, precedida por una leve brisa. Una mancha oscura apareció en la nube y una persona que estaba afuera sintiendo la leve brisa elevó sus ojos, vio la nube negra y pensó para sí. Esta nube oscura me parece que indica la lluvia. Y prudentemente se apresuró a un refugio y se resguardó de la lluvia. Otros, sin embargo, que estaban ciegos o quizás no les importaba, no le dieron importancia a la leve brisa y no le tuvieron miedo a la nube oscura, pero aprendieron por experiencia lo que significaba la nube. La nube, cubriendo todo el cielo, llegó con una conmoción violenta y un fuego tan furioso y poderoso que las cosas vivas expiraban con la conmoción. El fuego consumía todas las partes internas y externas del hombre, de tal manera que nada quedó. Hijo mío, esta nube es tu palabra, que parece oscura e increíble para muchas personas, ya que no ha sido escuchada mucho y ya que le fue dada a las personas ignorantes y no ha sido confirmada por los portentos. Estas palabras fueron precedidas por mi oración y por la misericordia con la cual tú tienes misericordia por todos, y como una madre atraes a todos hacia ti. Esta misericordia es tan leve como una suave brisa por tu paciencia y sufrimiento. Es cálida con el amor con el cual tú enseñas la misericordia a aquellos que te provocan a la y ofreces la bondad a aquellos que te desprecian. Por lo tanto, que todos aquellos que escuchan estas palabras, eleven sus ojos y vean, y conozcan su fuente. Ellos deberían considerar si estas palabras significan misericordia y humildad. Ellos deberían reflexionar sobre si las palabras significan cosas presentes o futuras, la verdad o la falsedad. Si encuentran que las palabras son ciertas, entonces que se apresuren a un refugio, es decir, a la verdadera humildad y el amor a Dios. Porque cuando la justicia venga, entonces el alma será separada del cuerpo y será envuelta por el fuego y se quemará, tanto por fuera como por dentro. Se quemará con seguridad, pero no será consumida. Por esta razón yo, la reina de la misericordia, clamo a ustedes, habitantes del mundo, que eleven sus ojos y contemplen la misericordia. Yo amo honesto e imploro como una madre, y los aconsejo como una dama soberana. Cuando la justicia llegue va a ser imposible soportarla. Por lo tanto, ten una fe firme, y sé considerada, y prueba la verdad en tu conciencia, y cambia tu voluntad. Pero entonces así, el que te ha enseñado las palabras de amor, también mostrará las obras y la prueba de su amor. Entonces el hijo me habló, diciendo, Sobre todo en relación a las abejas, yo te mostré que ellas reciben tres beneficios de su reina. Y ahora te digo, que esos cruzados, a quienes yo he colocado en las fronteras de las tierras cristianas, deberán ser como esas abejas. Pero ahora están batallando en mi contra, porque no les importan las almas, y no tienen la compasión de los cuerpos de aquellos que han sido convertidos del error, a la fe católica y a mí. Ellos los oprimen con penurias, y los privan de sus libertades. Ellos no los instruyen en la fe, sino que los privan de los sacramentos, y los envían al infierno con un mayor castigo que si se hubiesen quedado en su paganismo tradicional. Además ellos, pelean únicamente para incrementar su propio orgullo y aumentar su avaricia. Por lo tanto el tiempo vendrá para ellos cuando rechinen sus dientes, se mutile su mano derecha, y se desnude su pie derecho, para que puedan vivir y puedan conocerse.